mi querida y querida y bienvenida de nuevo al canal y bueno pues que ya estamos en agosto chacha que ya estamos en agosto madre mía como pasa el tiempo bueno yo he estado una semana de impasse he tenido una semana ya de vacaciones luego ahora vuelvo a la carga para luego la segunda mitad de agosto si dios quiere pues cogerme ahí vacaciones aunque como os dije tengo cositas café en casa así que nada esta es una semánica en asturias que hacía un montón de años que no iba me lo pasa muy bien y comprar una cosilla que yo enseñaré en otros próximos vídeos y nada si está disfrutando de las vacaciones pues nada a seguir disfrutando y buenas a pasarlo bien y un merecido seguro que descanso así que no me enrollo y comenzamos comienzo como veréis el título del vídeo tengo unas cositas de shane tengo unas cositas de una bisutería muy único es muy bonita muy bonita que por cierto la que me sigáis por instagram enseña y una historia enseñando las cositas pero lo voy a enseñar mejor y también tengo una cosita así aparatejo para el pelo y bueno pues comenzando con shane me escribieron para una campaña lo típico esto de bikini bañadores ropa de baño sabéis que los bikinis los bañadores están súper baratos que sale muy bueno porque la verdad que yo tengo algunos de hace dos y tres años y están perfectos pero me he cogido un par de cosas vale no son muchas cosas me he cogido un par de cosas hay una que no me ha llegado tengo que verificar cuál es de todas formas yo voy a dejar todo el código de descuento y los links abajo vale todo lo dejaré abajo en cajita de información así que comienzo yo enseño entre enseñar este pedazo de conjunto creo que ha acertado totalmente es súper chulo además de comodísimo es un color como un blanco roto y como veis está acanalado es como un punto mirad qué detalles más bonitos de la manga es que es súper chulo es croc como veis aquí me queda croc con la manga así acampanada y la verdad que tejido es bastante fuertecito lo llevo a saber me lo llevo a asturias porque es que la verdad que esto o si te pones yo que sea una camiseta debajo de tirando algo por si hace un poco más de fresquete y luego trae estos pantalones que la verdad que son bastante anchos de son muy cómodos son muy suavecito y es que me parece el típico conjunto que sea para llevártelo a la playa oa la piscina pero que luego va a tomarte algo lo que sea va monísima de verdad que me parece precioso además que las dos prendas luego se puede conjuntar por separado pero yo creo que el conjunto merece muchísimo la pena es precioso gente prenda o enseño que esto es una monería me ha encantado y es este bikini para que veáis los detalles que viene así como acanalado la tela es súper buenas a decir que me encanta es que está como sujetado que es súper chulo y la braguita se anuda yo he pedido la talla m y me viene un poquitín grande un poquitín grande podría haber pillado perfectamente la s talla bastante bien mira el culete queda súper bonito hasta lo que me gusta que de esto se puede subir un poquito más yo que tengo así cadera me gusta como queda ya lo digo va con lazada y la braguita es preciosa porque tiene saber no es de estas ni muy grandes tampoco ni muy pequeñita estilo brasileño pero me gusta me encanta como queda ya sobre todo con un poquito pues de moreno pues fantástico imaginaros con el conjunto que antes os he enseñado me parece preciosísimo ya me diréis qué tal os parece pero de verdad que lo aconsejo 100% pero también me he cogido este bikini que es preciosísimo mirad qué bonito queda parece incluso un conjunto lencero podría podría ser pero es un bikini y es parecido a la anterior en cuanto al corte y todo eso me parece súper bonito incluso esto ponértelo como sujetador cuando está muy guay además tiene una tercera pieza que es esto es que esto parece de lencería pero puede asegurar que esto tiene el forro de bikini entonces os comento cosillas como veis lleva aquí como esta tela forro vale que viene así como bordada lo que se ve aquí son los casquitos vale y lo que el estampado me encanta la braguita he cogido a todo esto una talla m es de verdad que de pecho pues obviamente podría rellenar un poquillo más pero voy a decir la braga de esta talla m es pequeña o sea yo me la noto apretadilla me la noto me la noto muy ajustada y luego este corte no siento que me favorece tanto como el otro el otro veo que me favorece más a mi figura del cuerpo no es que me quede mal pero para mí porque me gusta cómo queda pero no sé no lo siento cómodo y lo que noto en general de la tela que por eso yo no lo aconsejaría es que pica me pica me pica un montón y yo no sé si esto cuando se moje o esté mojado cómo se comportará de la pero de verdad que me pica un montón igual que la otra es súper suave pero está la noto súper incómodo trae aparte yo lo cogí porque que trae este está pantaloncillo braguillas que me parece súper gracioso que también para para ir a a cualquier lado si estamos mira qué cosilla es que te lo puedes poner así incluso esto es como otro complemento como si te lo quieres poner vamos yo me pondría lo que es la braguita te la puedes poner sola o puede ir así la verdad que esto me parece más un conjunto lintero que quede de piscina pero oye que está muy chulo no sé lo único contra que le pego es muy sexy muy bonito a mí me gusta además yo digo con la braguita esta me parece súper gracioso pero esto más un conjunto lintero que yo voy a ponérmelo para ir a la piscina y os digo la tela pica no me gusta última cosita que me ha llegado porque ya os digo no sé si yo pedí cinco piezas y me ha llegado cuatro cogí esta rebequita ahí se ha puesto mucho de moda la rebeca mágica y no son otras que son de una tela súper elástica que sirve para un montón de detalles es decir viene bien a todo el mundo y son finitas pero te cubren ahí sabes lo justo y necesario para quedarte un poquito el frío entonces dije oye pues de este estilo yo no tengo nada y es verdad que para cualquier ocasión así en verano pero tú sabes que refresca un poquito por la noche pues lleva algo por encima la tela es súper suave sí que la recomiendo es un punto pero un punto así muy muy suavecito y fijaros que con este conjunto salto si estuviera yo en ibiza o en algún sitio así pues vendría genial pero mirad qué bonito queda si yo esto por ejemplo obviamente para salir a calle con así no pero la verdad que para conjunto así de playa chiringuito está súper súper chulo pero yo esto me lo imagino pues con unos vaqueritos cortos o unos short cortos me parece ideal es y la verdad es que esto sí que me lo sabes me lo que daría que tengo la braguita no me hace tanta gracia porque me pica pero yo creo que con esto queda un conjunto súper chulo ya me diréis qué tal pero de verdad esto sí que lo aconsejo además yo digo que es que nos salva de muchas situaciones sobre todo ya tengo estas noches que refresca un poquito y además muy barateja yo un par de cosillas de don tara que bueno han puesto unos cajones a un euro que por cierto contra dos pantalón chicos para mi sobrina precioso de una estampa súper bonito pues ahí pues son restos que tienen para vaciar el almacén y he visto estos pantalones que oye ni tan mal sabes son tan muy muy chulo y por un eurito están súper chulos para bajar la piscina para estar por casa y luego he visto estos pantalones están pantalones de aquí que son de lino costaban 10 euros está hecho en india y costaban 10 euros a un euro digo oye pues mira qué cosa más mona que esto para ir pues a la piscina oa la playa lo que sea fijaros con lo que incluso pues llevo puesto mira mira qué chulo que hace fresquete que surja una cervecilla pues te pones tus pantalones que verdad que hay noches que refresca un poco tiene su bolsillo pata ancha son muy básicos pero con un euro que queremos siguientes cosillas como estos son de bisutería son de la marca básica que tienen todo al 50% me dejaron escoger algunas cosillas yo sabéis que me gusta un joyerío así potente pero normalmente como veis voy muy básica de hecho los pendientes que llevo puesto que me lo compró cesar en praga que raro es raro porque están aquí y no se ponen feo y no me lo he quitado porque yo el momento que me quite un de este la acabo total que os enseño las cositas que ya digo bien venían todas en esta caja que me parece ideal porque además es súper compacta para guardar todas todas las cositas y también vienen protegidas en esta bolsita vale en esta bolsita de aquí y me parece ideal sobre todo eso para que no se nos pierda y no se nos ponga así o se pone estropea o lo que sea incluso para transportar si os queréis llevarlo de viaje y bueno en primer lugar pedir está estos pendientes de aquí disculpa mi uñas porque tengo que ir a hacérmelo y bueno pues como veis son súper finos llevan estos brillantitos son como cuadraditos son muy fáciles de poner porque son así vienen con este clic de aquí y como veis no ocupan apenas espacio me parece súper bonito o lo muestro como quedan que es como quedan como veis eso muy discreto muy pequeñito me parecen súper elegante obviamente no pesan absolutamente nada y me parecen una monería de cosilla con nuestro este anillo de aquí que por cierto es súper tendencia yo lo he visto en tiendas invité es que lo que los venden y lo bueno que tiene que también es acero y que se puede ajustar es muy chulo queda además no pesa absolutamente para nada queda muy fino me gusta bastante los siguientes pendientes que os enseño son estos de aquí estos son para mí un poquito más especiales un poco más pues eso para por la noche para ir un poco más arreglado y es que esta piedrecita a mí me vuelve loca me recuerda mucho al anillo de compromiso este de lady be tan famosísimo y así es cómo queda me encanta así que para el día a día me gustan más los otros que son más discretos o los que llevo pero este pendiente me parece súper bonito así para para salir por la noche sigue siendo para mí sencillo pero al haber que bonito no pesa igual no pesa absolutamente para nada y me pedí que esto lo llevo puesto esta pulserita de aquí que también la enseñe como veis yo digo me he bañado ya con ella en ducha en piscina en ríos en todo y la verdad que obviamente no se atropea para nada me parece súper bonita me encanta igual la piedrecita en esta vez en verde es muy muy chula queda muy bonita y ya os digo que ésta no me la quito para nada te voy a enseñar este colgante mirar con este corazoncito tan bonito y bueno también lo he llevado puesto lo he mojado y nada me gusta mucho la cadena porque aparte de que es ajustable vale a ver en medida el cierre es bastante grandecito ojo cuidado para las personas que ya vamos teniendo prepicia el cierre bastante grandecito y la verdad que queda muy bonito muy bonito puesto mirar cómo queda para que lo veáis es que es súper chulo yo quiero cortarlo un pelín más para eso para ponerme estos dos juntitos porque el azul me encanta y a mí me da igual ponerme plateado y dorado en el mismo y la verdad que súper bonito y nada pues que me ha gustado como veis todas las cositas que os puedo asegurar que no se pone negra porque mira está está perfecta el anillo también lo he mojado en los otros pendientes pequeñitos también me lo he puesto pero sobre todo ya digo que lo que más lleva ha puesto el colgante y esto y están perfectos no se han puesto negro como a veces pasa que no nos compramos las cositas baratejas y luego se ponen negras puestos no son bueno así que os dejaré todos los links abajo todas las cositas y ya me diréis a ver qué os parece una cosilla que os enseño me la han mandado de esta marca de atlas sabéis que me mandaron la mascarilla le que está de descuento en mi labia y que está súper bien de precio y además súper cómoda ya lo enseñé en otro vídeo y me escribieron pues si quería probar esta parte joda aquí y yo dije oscores a todo lo que sea para el pelo y que sea cómodo y que nos ayude para que no vayamos de viaje pues mejor que mejor como veis aquí pone el perker y abajo os voy a dejar que hay un link de donde tienen descuento en mi labia a ver que no se me caiga absolutamente nada y bueno viene con un cablecito usb porque se cargan vale viene aquí aquí dentro también viene las instrucciones de uso vale que vienen aquí con su garantía y sus cosas pero es que os va a encantar si es que os va a encantar mira tiene aquí también muy bien cubierto y mirad qué cosa más chiquitina no me diga que esto sea esto lo que llevar de viaje segurísimo y bueno que esto mira cuando lo vi ya digo yo este nunca lo había visto y es un cepillo un cepillo eléctrico de estos que dan calorcito y se te peina pues está genial además se carga súper fácil aquí veis la carga y tiene tres temperaturas 160 180 y 200 grados a ver esto es inalámbrico esto es un cepillo de repaso no sea no es un cepillo el cual y sobre todo por ejemplo yo que tengo mucho cabello hombre si tiene el pelo mucho más fino tiene menos cantidad encima corto pues obvio que te da pero este sobre todo es para mí sería como tema repaso oye que ni tan mal pues eso si está en la playa y aunque te haga una cola pero te quiere hacer un mechoncito alguna cosita pues te lo hace entonces vamos a probarlo aquí en directo mira lo apretado vale dice que está a 160 yo le voy a poner a 180 yo máximo siempre la plancha y todo lo pongo a 180 cuando utilicéis cualquier tipo de aparejo que dé calor es bueno que uséis protectores para el cabello protectores del calor sea en spray para húmedo en crema hay un montón en el mercado sabéis que a mí me gusta mucho utilizar el de light radiant que es en spray de guapa y con estilo que yo lo utilizo con el cabello en seco tenéis también opciones las del mercadona que está bastante bien además controla el free y aquí se está poniendo parpadeando vale que supongo que estará alcanzando la temperatura noto como se va calentando un poco pero no quema por ahora no quema nada pero sí que noto el calorcito y bueno os digo más o menos cuánto tarda para no tenerlo a la espera esto ya está ready según esto ya no parpadea y dice que smart timer es de 20 minutos yo creo que ya ha tardado menos para cargar se necesitan dos horas y aproximadamente dura 40 minutos vale durante 40 minutos dice que va a estar funcionando esto a tope de a la máxima potencia que serían los 200 grados y entonces voy a coger este mechoncito hombre esto calienta es guau o puede asegurar que está bastante calentito oye bonita más porque mira ahora que llegue que se te bufa así un poquito el pelo con la con la humedad y todas esas cosillas ya digo que esto yo lo veo como un retoque oye pero ni tan mala vez vamos a coger mira este por ejemplo que se me está realizando del calorazo a ver qué tal a ver súper fácil el manejo ya digo que es muy la verdad que está súper bien me ha gustado me ha gustado me ha gustado mirad 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 y lo tenía riza y yo del sudor ya os digo para mí para mi cabello creo que para así el retoquillo dice que hay que pegar pequeños mechones vale yo me estoy peinando literalmente porque soy una bestiaja pero yo creo que para y si lo hago así un poquillo mirad mirad te da esta forma mirad si lo hago así vamos a decir que no me tiene nada mirad oye ni tan mal le digo que ahora el pelo que se nos bufa con la humedad y todo pues mira me ha gustado me ha gustado a primeras impresiones muy chulo además ya digo no tira absolutamente nada y mira pues queremos hacernos un moño y tenemos ahí el pelo como medio rizado y además saca como brillito lo veis como deja deja el pelo como así brillante y ya tengo por ejemplo marías y así un peinado de estos caras se llevan y tal y suelto pues ni tan mal me ha gustado me ha gustado es que tengo estoy sudando muchísimo porque hace calor pero mirad es que enseguida si lo tengo así un poquillo bufadillo me encanta ya digo hay que coger pequeños mechones que yo lo estoy haciendo así a modo de prueba pero me encanta me encanta me encanta me gusta mucho me gusta y ya digo esto está caliente esto empieza no a quemar pero ojo cuidado porque se nota que está esto no quema vale así no quema pero esto sí que está calentito pues me ha gustado y encima está con descuento fantástico es fantástico para el retoque sobre todo no sólo ya ahora en verano para transportar que me parece una pasada o sea que con una cosita así pequeña que sé que el cabello y esto te lo lleve así para retocarte rápidamente que también luego en invierno sé que mucha gente que se lava el cabello que por la mañana pues se da así un poquillo para apañárselo o me ha gustado la paratejo vaya calor que tengo hay madre mía que esta melena esta melena me da mucho calor pues nada espero que os haya gustado que haya hecho un buen ratejo que es de lo que se trata por cierto no me diréis que el conjunto de seis no es bonito es lo conjunto de seis yo creo que ha acertado pica pica es igual que digo que pica el bikini esto de verdad que me ha sorprendido no lo había probado en en directo sólo lo cargue para luego probarlo aquí con vosotras y me ha flipado sabéis me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho una paratejo que sirve igual que otras veces voy a enseñar algunos que de hecho esto no pero este sí que me gusta también consumiré un vídeo que subí en instagram pero lo subí por aquí lo voy a poner en modo de short de la air wonder de bellísima que también lo enseñe que me tocó en un sorteo pero eso es más más completo en plan secador tienen un montón de accesorios pues me lo llevo a guasturias y me ha funcionado perfectamente ya lo veréis el vídeo pero este como retoque como compacto como en plan de no me quiero llevar nada no me quiero llevar ni secador ni nada porque tengo secado hondo de valla o me seco con el viento porque hace mucho calor este de la verdad es que de verdad me ha sorprendido para bien y nada mi yo pues espero como siempre que haya estado eso pues el buen ratejo que hemos estado yo aquí cascando con vosotras que de verdad que de nuevo daros las millones de gracias por todo lo me gusta por suscribiros por todos los comentarios tan re bonicos que por cierto gracias a las yu gracias a vosotras las que estéis detrás las que comentáis gracias a vosotras porque me he enterado que it cometí está en primo y en druni y encima con un precio mucho más baratejo que que está más barata así que muchísimas gracias a todas las yu que había escrito en los comentarios pues eso informándome que estaba en primor y así se enteran pues el resto de gente que quiera verlo así que muchísimas gracias de verdad de corazón por estar ahí y por mi parte pues nada más mi yu que espero que seáis muy felices y que nos vemos en el siguiente vídeo madre mía el siguiente vídeo os va a encantar yo creo que os va a encantar y además va a ser como sorpresa yo voy a estar con vosotras abriendo unas cosas a ver si estás de verdad o no diciéndome pero un pues nada un besazo enorme no diciéndome